La herancia, vamos a trabajar by the numbers Empezamos con la misma derecha Zor delante, zlocar atrás Y algo con un cuarto de giro Tcha tcha tcha, zlocar bien el peso, zlocar atrás Zlocar atrás, zumbay Un, dos, cuarto, un cuarto Y un, dos, tres, plus Un, dos, un cuarto, plus Paso, plus Paso, media vuelta Para doble alza Repetimos también a la derecha Zlocar atrás, zlocar atrás Y algo con un cuarto de giro Cha 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 Con cambio de peso, cha 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 Y alza, zlocar bien el baile Un, dos, cuarto, un cuarto Y un, dos, tres, plus Un, dos, cuatro, plus Paso, plus Paso, pido media Para doble alza Vamos con la derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Para volver alza Al final de la tercera, cuarta, novena y décima pared Un, dos, tres, ocho Vamos a añadir paso, pausa Paso, pausa Dos veces hacia adelante Paso, pausa Paso, pausa Paso, pausa Para volver alza Now, I'm gonna explain it A wall In English No, ti Comp stationary – the The I High Were Third we Exactly ける Right Verse His L We すご There ij y 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